... Estamos aquí hoy para que nos toméis en serio. Ser pocos no resta derechos. Ha sido uno de los últimos fenómenos del decenio, el empoderamiento del mundo rural. Pero la revuelta de la España vaciada llega tras décadas de denuncias en saco roto. Encontramos en nuestro archivo a Siurana, 1970. Los 15 habitantes de este pueblecito de Tarragona, encaramado a un barranco, se resisten a abandonarlo. Animados por el entusiasmo de Genaro, entre todos hicieron la carretera para comunicar a Siurana con el valle. Montserrat, 88 años, y su hija Rita, entonces una de las niñas que aparecen en las imágenes en blanco y negro, tienen muy presente el aislamiento y abandono que a punto estuvieron de acabar con el pueblo. Teníamos que ir con cántaros a bujar el agua a una fuente que hay debajo del precipicio. No había nada, ni gente que viniera a visitar entonces. Fue a abrir la carretera y claro... El pueblo se ha reconstruido todo. Y hay gente, los jóvenes que vienen y vuelven. Y esto es lo principal. Hoy con 30 habitantes, Siurana es una belleza del Priorat, visitada a miles por viajeros, turistas y excursionistas. Para el mundo de la escalada, es un referente y nos cuentan en el refugio. Hay gente de todo el mundo, Australia, Estados Unidos, Europa, evidentemente. La ventaja es que viene mucho turismo, pero por la noche, como no es el sitio donde quedarse, hay cuatro sitios, la gente se va. Entonces, el equilibrio este para mí es perfecto. Yo estaba en la cabecera de esa manifestación y es una enmienda a la totalidad de la política que se ha seguido durante las últimas décadas. Tomás es la cara visible del movimiento de la España vaciada. 123 plataformas de 23 provincias distintas luchando contra la despoblación. No es que seamos más tontos y seamos incapaces de crear un desarrollo. Es que no se han dado las condiciones que se han dado en otros sitios. Desde el Congreso asegura que todavía hay tiempo para los 4.000 municipios españoles que están en emergencia por despoblación. Y ahí está el renacer de Siurana para dar empuje a ese orgullo rural. Volveremos a vivir.